Unidos Podemos ha presentado una enmienda. Para su defensa tiene la palabra el señor Luis. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nuestra enmienda se justifica con la exposición de motivos de la propia proposición, que, como ha dicho el señor Palacín, ya se presentó y se aprobó en la legislatura pasada y que básicamente versa sobre lo mismo que acaba de decir ahora, que lo que dijimos en campaña, esa campaña en la que nos hemos presentado dos veces, tanto el señor Palacín como yo, como la señora Loss del Partido Popular, a la que las propias asociaciones de afectados acudieron en el momento en que se supo el cierre y que, como se ve aquí, no es algo, una noticia nueva, sino que ha ido saliendo en los medios de comunicación, tanto locales como nacionales, reiteradamente y durante estos dos años. Creemos que, bueno, es una noticia que se sabía, se sabía perfectamente de cuáles eran las repercusiones. Ocho millones de euros cifra la Asociación de Comerciantes de Huesca en el impacto de esas 300 familias que abandonarían Huesca y se justifica, como decía, en esos dos pilares. Por una parte, el apoyo a las familias, el apoyo al municipio y el apoyo a la provincia. Hablamos de una provincia con ese continuo goteo, esa despoblación continua que tenemos y que está en un momento crítico y que creemos que hay que replantear tanto las políticas de despoblación como las inversiones que el Estado hace y el empleo público que genera en la zona. Creemos que tanto la fecha y el tiempo que hemos tenido para debatir esto, que lo hemos defendido en campaña, que la propia diputada ahora del Partido Popular lo ha defendido en el territorio como alcaldesa y ahora como diputada y dentro de su partido. Esta proposición no de ley va a tener el recorrido que tendrá. Tanto el señor Parecín como yo lo hemos intentado y hemos planteado este debate, pero si la señora Loss no lo ha conseguido dentro de su partido, pues entiendo que es una decisión política ya tomada. Por eso, hablamos en nuestra enmienda acerca de hablar de la justificación, de que se valoren las repercusiones y así las compensaciones tanto para la ciudad, para la provincia, como por supuesto, y eso es lo principal, para las familias. Hablamos también de que esta justificación, este coste para la economía local y para la pérdida del tejido productivo tienen que ser compensados de alguna forma y esa es nuestra enmienda. La propusimos en la anterior legislatura y ahora parece que tiene más visos de salir porque creemos que es algo justo tanto para el municipio como para las familias y ese va a ser nuestro apoyo, esa va a ser nuestra posición y con eso van a poder contar todos los ciudadanos, todas las familias, el municipio y la provincia de Huesca. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Luis. Gracias.